3, 2, 1, Fuego No me importa lo que digas Aunque seas mí Si a mí me traicionan Puede que sea en otra zona Y si a mí me abandonan Pues que tú te vas conmigo Siempre hacen lo mismo De llorar y llorar Piensa que así estos tontos Me pueden ganar Pero hay algo que nunca te han explicado En la pista Si una mano te empujas Te haces el mejor clavadista Entonces qué, qué pasó Mira cómo yo lo tengo Y sabes que aquí barra A ti te ganó A ti te ignoró ¿Sabes lo que pasa? Pensaba que melodía Ese ya pasó Porque estás haciendo lo mismo Solo llorar y llorar Parece un ciclo repetitivo Entonces qué me pasa güey Solo estás llorando Estoy con mis compas Escuchando Juan Gabriel La verdad Esta rima no es evidente Te lo juro que yo soy inteligente En serio No ven Estos seres Andes de azul Y que el azul lado Está diabetes En serio Tengo ritmos Que detonan Al final Esto no me droga Tengo rimas Que no sudan No hables de manos Que ya te salió la peluda ¿Sabes lo que voy a decir? La verdad En serio Tengo demasiados motivos En serio ¿Qué quieres? Pinche niño Cruzaste pinche puente Yo crucé randando el río Pero eso sí es estática Tranquilo hijo de puta Que hoy no te salva la mágica Que yo solo lloro Si tú eres de Veracruz Literalmente nos divide En ese río De las lágrimas Y que te impide Que no estés en el presente Que yo puedo ir a esa madre Cruzando desde el puente Al final de cuentas Cada nadador Es otra alma Que se va a encontrar En ese río De la muerte Y que me importa No me hace ni bien Este rapero No me encanta Porque tiene el papel Que tan bajo has caído Que te viste con virtud Que hasta el mismo Isodante rima Hasta mejor que tú Ay que rima Yo con ti lo hago Yo con ti lo mato Con combos Del río de la muerte Me dice este tonto Yo te pago El pasaje Dos monedas En tus ojos Entonces que Que me quiere a mí Este tonto No me entiende Y en serio A mí que me la ayuda La verdad que de esto No hay duda Tú dices pura mamada Ojalada Entiendo lo de la mano peluda La verdad No tiene grado de concepto Malta una Malta una Cállate pendejo Que si quieres la completo No me faltan estos textos Hay algo que pasa Tú tienes lo que no tengo Vaya que la clavaste Pinche pendejo No hablen de fuentes Que en ese lugar Se murieron cientos de muertos La verdad no vale la pena Recuerden que no exista Baja Imposible Soy el que nunca se empieza En verdad Tienes buen ritmo Y todo güey Salió de la nada Efeliz dice güey Salió de la nada No mames Me huelen a puras preparadas ¡Cierto! ¡Ahora sí! ¡Dos! ¡Ah ya! ¡Ya fueron tres! Siguieron de pura La quiero en tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! De los tres